Sigue la cumbia sonando ¡Eso! Ya viste mil lejos Siempre será El amor Yo tanto temeré Ya viste mil lejos Que nunca entré Siempre me di ¿Quién será? Siempre me di ¿Quién será? ¡Vamos a ser amores! ¡Feliz cumpleaños de Amores! ¡Qué bien la salda! Y ahora como dice El amor de mis amores Como te extraño El amor de mis sueños Siempre tendré El amor de mis sueños El amor de mis sueños Siempre tendré Siempre tendré La familia Garibay De Naca y Comas La familia Garibay Garibay, Garibay, Garibay ¡Eso! ¡Arriba, arriba, arriba Garibay! De parte de Naca Y Comas De Naca y Comas Garibay y la familia Mucho cariño ¡Salud! ¡Señor Amari! ¡Y eso es lo que la Guarochirana! ¡Vamos, Guarochirana! ¡Bueno, muévelo! Y aunque estoy muy lejos Siempre será El amor de tanto Que me dé Ya que me dejé Cinco y tres Siempre me di Tantelar Siempre me di Tantelar Y vamos a cantar Los padres Que se gusten Y como dicen El amor de mis amores Como te extraño El amor de mis sueños Siempre tendré Vamos, Sancho Grancha y Renato Amor de mis amores Como te extraño El amor de mis sueños Siempre te amaré Y para hacer amar y feliz ¡Cumpleaños! ¡Que viva la santa! ¡Felicidades! 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 Grabando el día de hoy Los 50 años De la señora Mari Garibay Todo nuestro aprecio Nuestro cariño Sincero Afectuoso Gracias.